Conjunto Inecable Adelante, Conjunto Inecable Adelante, Conjunto Inecable Adelante, Conjunto Inecable Adelante, Conjunto Inecable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andale! ¡Ahí va el saludo para Jaime Martínez hasta Florida! ¡En parte de su aicada favorita! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primo, esa música Adiós, hermano Adiós, para Adrián Herrera y Juan Diego Guevara Sí, señor, los saludos cordiales, hermano Ahí está, primo, está pidiendo el tema de la chona Ahorita que placeramos con mucho cariño En esta bonita ocasión, hermano A la gente que está pidiendo por acá Las temitas, el choranguito por acá Para seguir avanzando con más y más de la música A la gente que anda por allá pisteando, hermano Ahorita le enviamos corridos, sí, señor Para que se viente un trago en esta noche Acompañando por allá a la señorita Quincillera La gente que viene por allá de la Unión Americana Para seguir avanzando Le estamos entregando los saludos cordiales Para allá, para todos y cada uno de los familiares Para la familia Martínez Para la familia Guevara también Que está acompañándonos en esta bonita ocasión, hermano Para Raúl Tobar Herrera, la saludada Suitamos el temita y el abuelo del cuñacoche, mi hermano ¿Y ahora chacina mi primo? Raúl Tobar Herrera Ya lo mandé a saludar André Arriba de la puerta de la unión Americana Adiós, hermano Bueno, comencemos a arrancar a mi primo Dígame André, salve para quien Vamos a la saludar Arriba de la Unión Americana Adiós, hermano Yo quiero llevar esto, porfa Para la familia que van a tomar Para mi esposo, Tony Hermosa André Siga la vela, bonito Los salientes cordiales en esta noche Primo, pues vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando con más o menos de los temaceres de la vía ¿Me convito a vosotros? Vamos a seguir avanzando con más o menos de los temaceres de la vía Vamos a seguir avanzando con más o menos de los temaceres de la vía Si me cubran de tierra La pata, pues se me ha dado la cruz Siempre la he llevado Que me perdone Diosito Por todos mis pecados Todas las mujeres hermosas que yo he engañado Y me hice en el mundo morirme No me da miedo mis hijos No tienen culpa De todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho Jugador y mujeriego La banda fue mi delirio mariachis Fueron mis sueños lo bueno Lo llorando con un conjunto norteño Con cada limorio cano Y también peña del fierro Cerveza a mis amigos Pa' mí me quiera del bueno Que toquen los de innegable La canción que yo más quiero Al cabo, mundo ahí te quedas Dinero pa' que lo quiero Adiós todos mis amigos No se les vaya a olvidar Que cuando vayas de mi tumba La banda quiero escuchar Me rezan un padre nuestro Yo ya me fui a descansar Se oía rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una vez que resonaba Ahí en lo alto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que toca Le pone a bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morros del norte Con clase a toda la gente Había cerveza en Perico También chimotas temados A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro Al frente de un muertecito La gente se veía bailando Al ritmo del mojito Cuando vinieron los guachos Que se hicieron más poquito Por las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y los que de ella venían Los que de ella venían Los que de ella venían La troca De la gente de García Había cerveza en Perico También chimotas temados A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se acaban año nuevo En un rancho de Durango A ver, a ver Ahora vamos a ver Por acá A ver Ahora ya El cuartazo del macho Díganme hermano Por acá A ver Vamos a ver Vamos a ver En la historia me matan a esa persona Como es la grosa y con el apodo de chona Como es la grosa y con el apodo de chona Son maravilloso y el amor es que quise con ella Llego malos bailes y se encuentra una mureña Llego malos bailes y se encuentra una batalla Se reclamaba con la primera canción Y la chula en el proyecto luego busca bailador Y la chula en el proyecto luego busca bailador La gente la viva y la empieza a llorar Y rabo, rabo, chona, nadie te puede bailar Rabo, rabo, chona, nadie te puede bailar Y la chula se mueve, que la gente le gripe La mejor que la chula, bailar que se gripe Y la chula se mueve, que elimo que le toquen Ella huele de todo, nunca se le saltan La chula se mueve, que la gente le toquen y 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 por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser amor me voy adiós 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 y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé me olvidé si me perdonas vida mía para siempre te amaré y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!